Hola amigos, hoy os quiero hablar de Dark, Darker, Darkest. Oscuro, más oscuro, lo más oscuro. Un juego cooperativo, muy muy cooperativo, de survival horror. Otro juego de zombies. En este juego el Dr. Mortimer, un desquiciado científico, ha creado el virus zombie en su mansión, se ha extendido por el mundo y solo un puñado de héroes, de supervivientes, van a tener el valor de adentrarse en la mansión para tratar de conseguir la vacuna, al mal que aqueja al mundo y que ha convertido a todos sus conciudadanos en zombies. Este es un juego que me ha dejado un sabor agridulce. ¿Por qué? Porque David Auslow, su autor, ha inventado un gran número de mecánicas muy interesantes que hacen que el juego sea muy cooperativo, muy intenso, cada acción y cada decisión es absolutamente determinante. Tiene apartados muy interesantes como el tablero, especialmente las losetas, es un juego de losetas, la mansión siempre va a tener 5x4 habitaciones y el arte es francamente magnífico. Losetas en las fichas de los personajes, el panel de control. Sin embargo, bueno, es un juego, como digo, de 80€ y mientras que al autor David Auslow le pongo buena nota, a la editorial Queen Games le tengo que poner una nota muy mala. Es un juego que, como digo, es caro y si bien el arte de ciertos elementos está bien, pues las miniaturas pues dejan mucho que desear. Vienen un montón de zombies, vienen 5 supervivientes, vienen un par de jefes y unas criaturas, pero fijaros, este es Phil de Zombicide y este es un superviviente de Darker. Es decir, son unas minis más próximas a la escala del juego Zombies que a Zombicide, es decir, bastante pequeñas. Son tan pequeñas que incluso para distinguir a los supervivientes ha optado por pintar las bases, porque cada base sea de un color. Bueno, esto también en parte es porque en las fichas de los supervivientes, muchos de sus factores o número de acciones, experiencia, se van a marcar con cubitos del correspondiente color de la peana. Pero aún así, bueno, es un fallo, es un fallo muy grande. Pero es un fallo disculpable. Lo que no es disculpable es que haya muchas erratas. Hay erratas en algunas de las fichas de personaje, hay erratas en la hoja de referencia, y lo peor de todo, este manual, este manual es una mierda. Así de simple y de duro. Bueno, si compráis este juego, lo mejor que podéis hacer es tirarlo a la basura, iros a BGG, a Board Game Geek, y bajaros el manual que David Auslos, el autor, por su cuenta, posteriormente se ha currado de la nada y ha tenido que subir para apaciguar a la afición. Es decir, la editorial me ha hecho un trabajo, valga la redundancia editorial con el manual, lamentable. Es un manual que cuando empecéis a jugar no vais a saber muy bien si le estáis haciendo bien o mal las cosas. Va a haber un montón de casos que simplemente no vais a tener ni idea de cómo llevar. Decir que esto es un juego con una enorme casuística, no es un juego simplemente de mover y atacar y buscar. Se pueden dar muchísimas situaciones y sobre todo muchísimos resultados a las acciones. Porque he de decir que una de las grandezas de este juego no solo es la toma de decisiones de lo que se va a hacer, sino lo que ocurre cuando lo haces. De ahí que podréis ver los dados, los dados personalizados de este juego. Tienen un montón de simbolitos y cada simbolito tiene un significado que nos va a decir lo que hace la tirada o lo que podemos hacer con esa tirada. De tal manera que cuando decidimos atacar el resultado no puede ser solo fallo o mato al zombie, sino que puede ser con esto mato al zombie, con esto consigo escurrirme e irme a otro lado, con esto empujo hacia atrás al zombie, igual lo he hecho a una habitación que está en llamas y el zombie muere, con esto puedo optar a tener más alcance con la pistola, en fin, hay muchos resultados. Y por parte de los malos, los malos en general los zombies, aunque como digo, también hay criaturas, un pajarraco, un perro y un zombie con ametralladoras, sí, sí, un zombie que dispara, ojo al lato, y luego un par de malos, el propio doctor Mortimer o su hija Lisa, que es una desquiciada. Los malos al atacarnos solo van a poder herirnos o no impactarnos, sino porque pueden hacer heridas graves, leves, pueden agarrarnos, dejándonos entrampados y sin poder mover, nos pueden asustar y hacernos huir despavoridos, que era lo otro, pues ya no me acuerdo, ya me he perdido, pero bueno, hay muchos resultados, los podemos combinar con nuestra propia tirada de defensa para decir qué resultados cancelamos y cuáles no, en fin, un juego en el que no solo está el factor decidir lo que haces, sino ver qué pasa cuando lo decides, cuando lo decides hacer, lo cual es francamente atractivo. ¿Y cómo hacemos las cosas? Pues cada uno de los supervivientes, vienen cinco, este juego está pensado para que jueguen de uno a cinco jugadores, cada uno con un superviviente, pero en mi experiencia, no os recomiendo que juguéis con menos de cinco o a ser posible cuatro supervivientes, sino es que se desquicia mucho el juego. Las reglas que hay para compensarlo no lo compensan lo más mínimo. Cada superviviente normalmente va a tener tres acciones, que serán tres cubitos del color de su peana, situados aquí, y a medida que gaste acciones, los cubitos pasarán aquí. Sí, francamente es un poco lo mareante lo de los cubitos, pero bueno, es un poco tipo rollo de Eurogame, pero es así. Irán pasando aquí para llevar la cuenta. Llevar la cuenta, ¿por qué? Otra mecánica interesante. Al principio de cada turno, todos los personajes que empiecen en una misma casilla van a formar parte de un grupo y se van a realizar todas las acciones de cada grupo por partes. Primero el primer grupo, segundo el segundo grupo. Los miembros de ese grupo no tienen por qué realizar todas sus acciones y luego que las haga el siguiente miembro del grupo por contra. Si Bruce Romero y Leo Friedkin están en el mismo grupo, Bruce Romero puede gastar una acción para disparar y en caso de acertar, Leo Friedkin puede decidir gastar una acción para avanzar, buscar y luego Bruce Romero continuaría. Por lo mismo, si tenemos cinco personajes en un mismo grupo, pues cada... iremos distribuyendo sus gastos de acciones como mejor deseemos. Por tanto, es realmente interesante y cooperativo decidir cómo se van a hacer las cosas, cómo nos vamos a abrir camino por la mansión. Una mecánica muy interesante. ¿Qué más características tienen los personajes? Una barra de vida, también con su correspondiente cubito. A medida que perdamos vida, vamos a perder acciones. Cuando estemos malheridos, en vez de tres acciones, tendremos dos, luego una, al final moriremos. Si mueres, vuelves al juego, pero bueno, la cosa se va a torcer mucho. Hay una barra también de experiencia. Sumamos puntos de experiencia por conseguir ciertos objetivos, como abrir puertas y por matar zombies. Lo bueno es que esa experiencia la podemos administrar entre las distintas habilidades que tiene el personaje en cuestión. Cada personaje comienza con una habilidad única y tiene otras cuatro distintas totalmente a los de los demás con distintos costes de experiencia. Así durante el juego podemos ir asignando habilidades que iremos marcando con unas fichas que ahora no encuentro, pero que están por aquí, que son estas. También tener en cuenta que hay un resultado que es el que creo que me dejaba de heridas de enemigos, el mordisco. Si nos muerden, vamos a tener problemas porque ganaremos una ficha de estas que nos ocupa un espacio de inventario. A ver si se ve. Y la pondremos aquí. Y si ganamos dos, estamos infectados. Y poco a poco la infección se va a ir extendiendo y nos va a ir quitando habilidades. Hasta al final convertirnos en zombies. Una auténtica agonía. Objetivo general del juego. Conseguir el suero que cura a la plaga y huir de la mansión evitando que la némesis la destruya. En ese sentido, el juego tiene dos partes. Abrirse camino hasta el laboratorio y una vez que te abres paso hasta el laboratorio y consigues el suero, derrotar al jefe final. ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí nos tenemos que ir a otra de las mecánicas interesantes del juego. El laboratorio, que suele estar en una esquina, no suele estar, está siempre en una esquina, está cerrado con un código de seguridad que generamos al principio de la partida. En cuestión este es un código de seguridad con colores y formas. Nosotros tenemos que ir consiguiendo fichas de estas y con tres fichas de estas irlas colocando en este panel, en este panel, de tal manera que las tres fichas que coloquemos en los tres puestos junten los colores y desactivemos el cerrojo de seguridad y tengamos acceso al laboratorio. ¿Cómo introducimos estas fichas en el panel de seguridad? Pues yendo a las esquinas de la casa donde están estos símbolos que es el ordenador e introduciendo estas fichas que habremos conseguido anteriormente. Ahora os explicaré cómo. También en las esquinas hay una esquina que es armería, otra botiquín y otra control de incendios. Sí, sí, porque aquí también hay fuego y es determinante. Estas fichas, eso en el supuesto de que las tengamos. ¿Cómo las conseguimos? Pues si les damos la vuelta vemos que tienen un candado. Bien, en el tablero vemos que hay arcos con candados. Por ejemplo, estas. Las habitaciones con esquinas son candados de tres mientras que las del centro de la casa son de dos. Es decir, solo tienen dos códigos. Para conseguir un candado que tenemos que conseguir primero porque son las fichas que nos consiguen desmantelar el sistema de seguridad y además nos impiden el acceso a las habitaciones tenemos que llegar delante de la puerta y gastar una acción y además tener el equipamiento adecuado. Es decir, cuando llegamos delante de la puerta podemos descubrir cuál es el código de seguridad de la puerta y los objetos que tengamos en el inventario tienen que sumar los colores que aparecen en el cerrojo. Si tenemos el inventario adecuado o los compañeros a nuestro alrededor lo tienen pues podemos abrir la puerta tener acceso a a la habitación y hacernos con el código de seguridad. Es una mecánica bastante interesante la verdad. ¿Y cómo conseguimos estos objetos? porque evidentemente cada personaje comienza con un objeto podemos tener hasta cuatro en el inventario de cada personaje pero empezamos solo con uno. ¿Cómo lo hacemos? Buscando por las habitaciones que es otra acción. Cuando un personaje busca el gastación y todos los demás personajes que estén en torno a suyo le ayudan. Se realiza una tirada y cuanto más personajes haya implicados más probabilidades tendremos de encontrar objetos interesantes y os robaremos del mazo y saldrán por lo que sea armas objetos que nos ayudarán pero que además nos facilitan la rotura del código pero también cuanto más gente haya buscando más fácil será que se active el lado negro que trae cosas malas como criaturas movimiento de zombies o el fuego el fuego puede aparecer a lo largo de la partida de muchas maneras hay partidas en las que prácticamente no aparece eso es cuestión de hacer y en otras que la casa está completamente en llamas esto se va a ir marcando puede haber una llama puede haber dos o incluso la habitación puede terminar destruida esto plantea gran cantidad de situaciones tácticas a los zombies no les gusta el fuego tampoco les gusta demasiado mucho a los humanos tampoco queremos que se destruya la mansión por completo pero podemos usar el fuego a nuestro favor también podemos tratar de apagarlo con nuestras habilidades nuestros objetos o con los aspersores de esa habitación que como es evidente a veces por estar ahí o ahí el manual pues es un poco vago a la hora de crear la mansión pero bueno efectos prácticos digamos que en cada partida va a ser distinta y tendrán una constitución más o menos compleja y bueno el fuego es otra de las cosas interesantes de este juego más cosas interesantes las cámaras las cámaras están situadas donde esté este marcador muchas habitaciones no tienen ninguna particularidad pero otros tienen unos iconos que influyen en el desarrollo del juego y lo más destacado son las cámaras que colocaremos al principio del juego orientadas hacia donde vean más habitaciones cada cámara verá en su propia habitación y en todas las que tenga indicando la flecha si al final del turno de los personajes hay personajes en la línea de visión de las cámaras se efectuará una tirada y sus resultados generalmente no van a ser buenos van a hacer que aparezcan zombies fuego es decir la casa se defiende se defiende cuantos más personajes sean vistos por las cámaras más probables que tengamos problemas otro factor añadido a tratar de hacer las cosas bien si aparecen zombies si están en nuestra línea de visión bueno si aparecen zombies siempre vamos a sacar una ficha de estas si aparecerán normalmente aleatoriamente en algún punto de la casa si no les vemos dejamos la ficha así tal cual porque sabemos que hay zombies porque los oímos pero no sabemos cuantos solo cuando si aparecen están en nuestra línea de visión o cuando se desplacen hacia nosotros atraídos por nuestro por nuestro movimiento y todo lo demás entran en nuestra línea de visión le damos la vuelta y sabemos cuantos zombies hay una mecánica un poco adoptada de los blips del Space Hulk es decir no es innovadora pero considero que es muy interesante todo este mogollón de cosas tanto nuestras acciones que administraremos con los cubitos de aquí como los grupos como lo que pasa en el sentido de movimiento de zombies la expansión del fuego porque el fuego se extiende a lo largo de la casa el fuego también tiene vida propia el progreso del virus en nuestro cuerpo si nos han mordido el accionamiento de las cámaras etc se va a dirigir desde este tablero de control que a veces puede resultar un poco confuso pero bueno sería muchísimo más confuso si no lo tuviésemos también con un montón de cubitos y siguiendo una secuencia cuando abrimos el laboratorio y nos hacemos con el suero damos la vuelta a esto y entramos en el panel de juego de fase final aquí las cosas van a cambiar bastante las reglas del juego cambian bastante pero básicamente nos tenemos que enfrentar a una de las dos nemesis que sacaremos aleatoriamente el propio doctor Mortimer o la chiflada de su hija Lisa que son bastante duros de pelar tenemos que evitar que maten al portador del suero y tenemos que evitar que destruyan la casa van a intentar destruir las esquinas de la casa y bueno y de paso también a nosotros también durante el juego pueden aparecer unos zombies especiales las criaturas que aparecerán aleatoriamente el perro zombie que también son muchísimo más duros que los zombies el guardia de seguridad que como digo es un zombie con la particularidad de que pega tiros casi nada y el pájaro zombie que puede que sea la miniatura más interesante del juego y bueno que decir no es un juego para todos los públicos tiene unas reglas bastante densas es probablemente el juego más cooperativo al que he jugado nunca o sea aquí no se pueden tomar decisiones a la ligera tipo zombie de bueno avanzo disparo entro cuerpo a cuerpo y a ver que pasa y si no que venga alguien a ayudarme no no aquí cualquier decisión tiene repercusiones cualquier tirada de dados tiene repercusiones cada vez que te ve la cámara tiene repercusiones hay que pensarse muy bien las cosas así no es un juego tan rápido y trepidante como otros de zombies a mi me gusta a mi me gusta da que pensar sin embargo como digo el manual el manual si el juego ya de por si es un poco duro pues el manual no ayuda nada para clarificarlo directamente hay que irse a BGG en fin eso más añadida que las minis evidentemente están a la escala de las losetas pues pues bueno son 80 euros y bueno para mi he de decir que Darker Darkest es un buen juego pero no es un super juego y eso es todo por hoy amigos